Vámonos con la información. De acuerdo con el índice publicado por Transparencia Internacional en México, creció la percepción de corrupción durante 2017. ¿Por qué será? En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, México obtuvo 29 puntos en una escala de 0 a 100. De esta forma, se colocó como la nación peor evaluada en la materia entre los miembros de la OCDE, el G20 y la Alianza del Pacífico. México se ubicó en el lugar 135 de 180 naciones evaluadas. Por segundo año consecutivo, bajó su puntaje. En 2014 y 2015, obtuvo la misma calificación de 35 puntos, mientras que en 2016, la calificación fue de 30. En el continente americano, se ubicó por arriba solo de cuatro naciones, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, y se posicionó por abajo de 24 naciones de América, entre las que se encuentran en los primeros lugares Canadá, Estados Unidos y Uruguay, con 82, 75 y 70 puntos respectivamente. Para este año, Nueva Zelanda se posicionó como el país mejor evaluado en materia de corrupción, con 89 puntos. Le siguió en segundo lugar Dinamarca, con 88 puntos, mientras que Finlandia, Noruega y Suiza empataron en tercer lugar, con 85. En contraparte, en el último lugar se ubicó Somalia, con una calificación de 9 puntos. Le siguieron Sudán, con 12 puntos, y Siria, con 14. De los 180 países medidos, dos tercios de ellos, alrededor del 66%, obtuvieron una calificación inferior a 50 puntos, lo que es equivalente a que más de 6 mil millones de personas viven en países corruptos. Las naciones con altos puntajes protegen mejor los derechos humanos y, en especial, la libertad de expresión. Mientras en aquellos países con bajos puntajes, es predecible que violen los derechos fundamentales. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.